¡Sigue la palma conmigo! ¡Juego! ¡One, two, three, go! ¡Sigue la palma conmigo! 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 ¡OOOOO! ¡Sigue la palma conmigo! ¡Sigue la palma conmigo! En el sol, baby, mi vida no es igual A la gente de mí, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hablé con mi nombre, me viene el espejo Me sigo, deja que vuelve, mi cielo hay alejo Si vuelve, el amor es tuyo, si no vuelve, nunca fue tuyo Sigue mi sabio cosero, dame tu recuerdo Me están matando, hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca me olvides Hasta la muerte aquí estaré esperando Antes que te vayas, dame un beso Se te soñar con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te pediría ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime como yo te olvido Solo dime como yo te olvido ¿Cómo te voy a olvidar? Tanto me ayúdalo, te voy a olvidar ¡Suscríbete al canal!